Un saludo muy grande a mi hermano hermoso Paquito Chapoy, que te amo y te idolatro y te quiero y te amo porque me has enseñado a trabajar muy duro desde muy chiquita. Paquito te amo, Paquito Chapoy, un aplauso para Paquito Chapoy, que desde hace muchos años ya empezamos a cantar en el parque infantil, ¿verdad Paquito? Y todavía aquí andamos trabajando, ¡qué bárbaro! ¡Qué bárbaro Paquito, qué bonito, ¿verdad? Échale María Chir. Podrás tener mucha suerte, podrás andar por el mundo destrozando, Corazones Podrás hacer lo que quieras, podrás tener mil amores, pero este que estás dejando, aunque quisieras, no lo repones. Y dice, tú sabes que soy pareja, ya te lo dije una vez, si yo no te causo penas, no quiero que me las des. ¡Échale! ¡Échale! ¡Nathalie Montaño, hermosa! ¡Uh! Y el aplauso de la gente linda y hermosillo que se escuche. Tú ya conoces mi vida, a veces me ando cayendo, pero el orgullo me levanta. Nací con alma de acero y aunque de veras te quiero, te dejo que me abandones, no más no llores cuando te cante. Tú sabes que soy pareja, ya te lo dije una vez, si yo no te causo penas, no quiero que me las des. ¡Gracias! ¡Gracias!